Llegaste Por este querer No duermo nada mas pensando Te estoy derirando Y tu no te dueles De mi padecer Sufre Corazón Mi Corazón este malo Que hay un mal que lo domina Mi Corazón este malo Que hay un mal que lo domina Lo que yo quiero de tus labios Son esos besos que fascinan Mi Corazón este malo Que hay un mal que lo domina Mi Corazón este malo Que hay un mal que lo domina Que hay un mal que lo domina Lo que yo quiero de tus labios Son esos besos que fascinan Mi Corazón este malo Que hay un mal que lo domina Mi Corazón este malo Que hay un mal que lo domina Bueno, y volvió el sabor Dancer Vamos Elvito Vamos Elvito Mi corazón está enrugado porque hay un mar que lo domina Lo que yo quiero de tus labios son esos besos que fascinan Mi corazón está enrugado porque hay un mar que lo domina Mi corazón está enrugado porque hay un mar que lo domina Lo que yo quiero de tus labios son esos besos que fascinan Mi corazón está enrugado porque hay un mar que lo domina Mi corazón está enrugado porque hay un mar que lo domina